¿Cómo está viendo el gobierno la posibilidad esta de que Lustós termine siendo un rival de Macri en la interna? Yo sé que todavía no hay un planteo formal, lo entiendo eso, pero sí sé que por ejemplo algunos ministros, en el caso de Patricia Bullrich, que el domingo dijo en Radio Mitri que a ella no le asuste una interna, hay gente que piensa dentro del gobierno igual que Bullrich, hay otros que dicen no se le puede dar una interna al presidente de la nación. ¿Cómo se está viviendo eso y en todo caso su experiencia de 2015, que a Macri definitivamente le resultó exitosa esa interna? A ver, es algo que se va a terminar de decidir en la mesa nacional de Cambiemos, donde están representados todos los partidos políticos que integran la alianza. Hasta ahora no hay una posición común, homogénea, por lo menos en lo que se escucha de la dirigencia del radicalismo respecto a este tema. La mayoría de los dirigentes está planteando que no es una buena idea hacer una interna o hacerle una interna al presidente de la nación. Bueno, no sé, habría que preguntarle a ellos, yo no voy a opinar sobre lo que plantean estos dirigentes de peso del radicalismo. ¿Usted cree que sí tiene que haber una interna? Yo creo que las PASO habilitan la posibilidad de que haya una interna en cualquier espacio político. Cada espacio político determina en el momento oportuno si esa interna es positiva para el espacio o no lo es. Eso lo hemos hecho en todas las provincias y por supuesto ese mismo análisis habría que hacerlo en su momento a nivel nacional, si es que hay una propuesta en este sentido que hoy todavía no existe, salvo cuestiones aisladas de algunos dirigentes. Le quiero enumerar algunos dirigentes. Alfredo Cornejo es el presidente del radicalismo, es un dirigente muy importante, es el gobernador de Mendoza, él ya se manifestó abiertamente en favor de la interna. Ernesto Sanz era el radical que... Sí, por eso digo, yo tengo una cantidad larga de dirigentes que han dicho que... El presidente de la convención radical se manifestó a favor, me cuentan que Valdés, que tenía una posición contraria, hoy está a favor, me cuentan que Morales se estaría dando vuelta y que... Yo no quiero especular sobre lo que opinan los dirigentes. Hoy claramente lo que sí está sobre la mesa es que no hay una posición homogénea del radicalismo en este sentido. Si la hubiera, se analizará en la mesa nacional de Cambiemos en el momento que haya que hacerlo, que no es hoy, porque hoy no es el momento de tomar una decisión en este sentido. Yo personalmente creo que si el líder de Cambiemos decide, que es el presidente de la nación, decide ir a la elección y tratar de que Cambiemos se sostenga en el poder durante una administración más, me parece que no es conveniente hacer una interna, pero es una interpretación personal. Yo creo que es algo perfectamente debatible. Hay ámbitos para debatir estos temas en la mesa de Cambiemos, y cuando llegue el momento lo haremos, no me parece un tema tampoco tan grave. Si hubiera consenso en los distintos partidos que componen la alianza, de tratar y debatir este tema, es un tema que se va a tratar como se debate en tantos otros.